La gran final del torneo de los profesionales, arranca este partido, primer minuto de juego, ya la tiene la gente de abogados, la tiene atrás Roarte que quiere salir para arriba pero presiona rápidamente Pumas, le pregunto y presento a mi comentarista Cristian Almazán, contame que partido vamos a ver. Que partido vamos a ver Agustín, un partido realmente interesante, clásico de los clásicos, si los hay en la Asociación Cultural y Deportiva de Profesionales Universitarios, Pumas de un lado, camiseta blanca, estrenando la pilcha, el equipo de Tata Farhad y del otro lado abogados, ambos con experiencia, ambos con nombres interesantes, por lo menos en la previa y en el menú, un partido extraordinario para vivir en esta tarde que te digo Agustín, tiene un clima realmente perfecto para la disputa del fútbol y para esta tremenda final. Sí, por suerte lo tenemos al loco que él pudo sacar adelante el partido, yo llegué con lo justo, porque vine todo el año jugando a la pelota, entrenando, y bueno, justo la última semanita, como que se complicó ahí en el gemelo, pero eso es lo bueno que tiene el equipo, que un día uno está bien, otro día otro, y eso es lo bueno, somos once, pero once que juegan muy bien para mí, y que eso sirve para sacar adelante los partidos de juego como este. Bueno, mucho se habló de varios equipos, se habla de la virtud para llegar a la final, pero ¿dónde crees que estuvo la clave en el camino? Porque ganaron partidos realmente importantes en toda la temporada. Y yo creo que la clave estuvo la última parte del año, digamos, que ahí nos pusimos las pilas y ganamos prácticamente 10 partidos seguidos. Y agarramos confianza y yo creo que esa fue la clave, digamos, la última parte. Si bien todo el año salimos punteros, la apertura perdieron por sistema olímpico, por diferencia de gol, pero somos un equipo regular, digamos, siempre estamos ahí, ahora siempre están las finales, pero bueno, soy un equipo regular que tiene una base, se van sumando jugadores, yo particularmente estoy desde hace un año y medio, y bueno, sumo mi granito de arena y bueno, eso es, digamos, somos un equipo regular. Una final, un partido difícil, un rival difícil, pero bueno, no supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos, por momentos estuvimos perdidos en la cancha, ellos nos complicaron siempre con pelota parada, que fue, que es el fuerte de ellos, y una distracción que tuvimos, nos meten el 1 a 0, y después jugamos, intentamos jugar, por momentos te repito, nos perdimos, nos hicimos un equipo largo, pero bueno, son cosas del fútbol, distracciones que por ahí en una final no podemos tener, pero lo importante es que dejamos todo, por momentos se jugó bien, y a pensar en lo que es el torneo que viene. Bueno, bueno. Gracias por ver el video.